Esa es solo una de las formas más populares de emitir un silbido. Con un propósito claro y con una idea que va más directa para quien recibe la comunicación. Pero silbidos hay muchos. Varían por su forma de emitirlos, por el volumen y por la intención. Pero lo cierto es que el silbido puede estar en boca de niños, hombres o mujeres por igual. Todo está en la habilidad que la persona tenga para hacerse sentir. Cuénteme quién enseñó a silbar. Ni mis amigas cuando estaba joven. Y le costó, le costó porque los huilillas siempre andan como meses intentando silbar hasta que les sale por primera vez. Sí, claro, cuesta. Cuesta, pero las mañas se aprenden siempre, ¿verdad? Así es. ¿Y para qué usa usted el silbido? ¿Para llamar al marido, por ejemplo? Sí, sí, para cuando no me escuchan. O a veces el bus lo deja botado, entonces uno chifla. ¿Y para llamar al marido a que venga a comer? No, no. Si lo ves hablando con otra muchacha, entonces le silbas y le decís, ¿qué pasó? No, no. ¿Para llamar al perrito? Sí, para llamar al perro, sí, a veces. ¿Cómo le haría el perrillo? A Charpy le llama, le digo. Y ya, nada más, y bien. El silbido incluso puede ser la salvación para algunas personas en momentos de apuro. ¿Tiene variedad de silbidos usted? ¿Cuándo? ¿Es como imitando a qué tipo de pajarillo? Es el yigüirro y el agüivo. Ajá. La gente aprende como a comunicarse con los pajarillos, igual que lo hacen ellos. Claro que sí, claro que sí. Yo antes remeaba mucho el bow, pero es que tiene que sacar rato uno para... Tiene que sacar rato. ¿Cómo es? ¿Es muy complicado? Sí, un poco complicado. Más o menos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Este... Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Correcto. Usted cree, usted considera que el silbido es útil. ¿Ha sido útil en su vida, por ejemplo? Todo el tiempo ha sido útil. El silbido uno a veces se... O atrae un animal bravo, como el perro, o lo estorrenta. También existe quien no tiene mucha habilidad para silbar, pero ante la necesidad recurre a lo que la boca le permita. Ah, no, hombre, si tiene estilo el nombre. Para llamar a un perrillo, por ejemplo, ¿cómo le silbarías? Para llamar a un amigo que está por allá largo. Ahora de tráfico, si vas a parar un carro. Para parar un taxi. Pero el silbido no solamente se utiliza como lenguaje cuando la gente hace salir el aire magistralmente por su boca. Muchas personas se valen de algunos instrumentos o algunos materiales para emitir sonidos bastante interesantes a través de ellos. Como una hoja, por ejemplo. El silbido fue herramienta de comunicación de nuestros antepasados, pero seguirá presente a través de los tiempos, porque nadie lo ha prohibido y porque además de todo entretiene y hasta resulta divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!